Una cosa que, a ver, yo es que por ejemplo hoy me pasaba que estaba en el hotel y veía llegar a gente que no son nuestros amigos sino gente que decía en nuestras entradas y yo de verdad pensaba, wow, qué pasada, viene la gente aquí a Mérida ha comprado sus entradas porque tienen ganas de ver teatro entonces hablé, dije algo y dijo una señora, ay, es que hemos venido a verte y venimos de muy lejos de verdad, es una emoción tremenda poder hacer teatro, compartir el teatro con la gente y para un montón de compañeros nuestros que tengo el móvil lleno de mensajes de actores y actrices que a día de hoy no tienen trabajo, ni expectativas de trabajo, ni que sus compañías sigan adelante ni que sabemos si los teatros se vuelvan a abrir hoy decían que importante es que hagáis hoy una función en Mérida ¡Gracias!